Dalas en blanco, en casa, se queda inmediato Novitski-Balaro, al frente a Novitski, lo marca Brandt, se le escapa, Brandt mete la mano y también lo ayudó McInnes. Al frente, Maggetty, cobra, Dalas es un gran equipo ofensivo. Nash por la línea de fondo, le encanta, le fascina caminar por ahí, lanza un triple corto y se hace enviado por Brandt. Al frente, Maggetty, a Brandt, no tiene buen manejo de balón. No, no, le da la tapa a Griffin. Ahí está la jugada donde le quitaron el balón a Novitski hace dos posesiones atrás, fue Elton Brandt precisamente. Maggetty, enviadísimo, un pase dirá él. A ver a Bradley, como el objeto de la... Logró una canasta y otra donde le cobraron goaltending, interferencia defensiva, y enseguida pidió un tiempo muerto. No titulariza, juega más minuto. Ahí Zlatan a Novitski. ¡Oh, qué pinta! Pareció que el último en tocarlo fue Pinch. Ahí está recibiendo a Novitski, se le va a encimar mucho Brandt. Cuando le enseña el balón como que va a lanzar, claro, esa habilidad que tiene para encestar a media y la... Esa estatura que es fenomenal ahí de nuevo, y el Obokani está en el otro costado. O sea que está aislado. Y ahora le da la pinta. Ahí está recibiendo en la misma posición, prácticamente la misma situación anterior, pero luego en lugar de hacer la pinta e irse, en esta ocasión hace la pinta y como ve que tiene espacio, logra el tiro a media distancia. La falta mínima, una versión aún más alta y china de Tony Kukoc. Novitski contra Miles. Utiliza, la suspenden sobre el aro en algún lugar. Quieren confiarse en que Miles la va a encontrar. Miles, aislado contra Novitski. Y Novitski, y Novitski. Mete la mano, Juan Juchu. Pero finalmente, para esta zona, Los Ángeles se encuentran abajo, a Brandt y Brandt, la cual rival. Claro, si este ritmo, este juego inusual, este quiebre de esquemas. Es difícil mantener la concentración contra un equipo como este. Miren a Darius Miles. Juchu, falla esta vez. Miles le hizo un buen marco reboteador a Eduardo. Lo cual no acostumbra, o sea, Miles, ¿no? Él no es un jugador que... Y ahí está el pareo malo, donde Finley quedó con Brandt. Y Brandt sabe qué tiene que hacer cuando le toca con un jugador... Luego, la práctica del equipo. Y luego estaban aquí, a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, para jugar este partido. Novitski contra Miles decide no abusar de él. Hardaway lo hace, des. Howard con el tablero, al frente de Novitski. No importa. Adquisiciones que ha hecho, lo bien que ha tratado a los jugadores. Viene a los otros jugadores de la liga pensando en que en cualquier momento, cualquier cambio... Marcador con un triple. Primer triple de este partido. A 52. Nash. Uno que ahora, esa es la deficiencia principal que tiene defensivamente el equipo de los Clippers. La primera fue que se le escapó. Y de haberlo seleccionado, quizás no le hubieran dado otra peculiaridad que tiene un jugador internacional. El que no llega a la liga, con prejuicios de cómo se ve de jugar el juego. Ataca Brandt. Y consigue a la línea y el tiro libre. Se ha presentado sumamente agresivo en este tercer cuarto. Ese esquema distinto. James le da la ventaja a este equipo. Tapa ahora de Brandt. En la liga, pero no esta noche. Regresa Nowitzki y sus cuatro faltas a la cancha. Joan Howard. Es eficaz. El empate del marcador, 85. Corta Brandt. Al frente, cuidado con Miles. Wow. Maquenes. Carlos, no ha habido una gran insistencia de parte de Los Ángeles en buscar el contragolpe. En sexto. Y un partido que promediaba superar los 100 puntos por ambos. El equipo podría hacerlo. Le dijo, a mí tampoco me seleccionaron en el partido de Estrella. Brandt. Doble y falta también al mexicano Najera. Todo adentro para Los Ángeles. Y le ha resultado 22 para Brandt. Seis de ellos en este cuarto. Y los Clippers toman el comando. En el oeste debe ser la de Elton Brandt haberse quedado fuera. Yo creo que él trata de evitarla. Sí, a veces es como habíamos dicho antes. Medio millón de dólares. Por su exabor. De que fuera gerente de una de sus tiendas, de sus dependencias, por un día. De hecho, lo hizo por dos horas. Buena jugada de Nowitzki. Defensiva. Por lo menos marcó con las manos. ¡Uy, qué corte! Parece que Dallas quiere ganar el partido con un triple. Brandt. Otra reversa de Quentin. Menos de seis minutos por jugar. Doble marca Najera. Dejaron solo a Nowitzki. Ahí no rotó a tiempo. Hoy no han marcado a Mike Linsallá porque típicamente en sexta el 23%. Nowitzki contra Miles. Ataca. Lo empuja. Y le dan el doble. El exabrupto que tuvo en la jugada anterior. Porque en esta ocasión pudo haber sido una falta bloqueando. Pero además de eso le dan... Que aparecen los que no aparecen en el este. Dos ausencias. Bar. Ahí la diferencia en estatura es notable. Está desmarcado. Brandt. Pero no dan el balón. Se lo dan a Nowitzki. Nowitzki al aro. ¡Chas! Brandt contra Nowitzki. Aparece doble marca. De nuevo, McKinney. ¡Otro! McKinney. Enviado a la banca anoche contra Memphis. Su despecho es una Juve. Trece puntos.